¡Hola gente! Estamos aquí en un nuevo vídeo y no sé cuándo veréis esto, pero bueno, tengo dos reaccionazas, dos reaccionazas de verdad y voy a hacerla seguramente en vídeos separados, pero bueno, tenemos una parodia canguro que ha hecho lluviral, ¿vale? O sea, quiero ver esa mierda, quiero ver esa mierda y tengo otra aquí dos totos, ¿aquí totos? ¿cómo se llama? Sí, bueno, el que fue abizarra, ¿vale? Y básicamente, bueno, esta es la de canguro, ¿vale? Vamos a ver cómo es, básicamente qué pasa por aquí, ¿vale? Y básicamente, pues nada, vamos a ver cómo la han hecho, ¿vale? Y de qué se trata Así que nada, ya sabéis que con la reacción de canguro la cagó un poco, ¿vale? Porque iba orientada sobre el tema de la política del país y yo me puse a hablar de lo bonito que eran las cigüeñas, ¿no? Y pues nada, pues la cagó un poquillo, ¿no? Pero yo creo que esta os va a mola, esta os va a mola Nada, básicamente, no me espero nada, no me espero nada, yo espero que fluya el ambiente Y vamos a ver de qué se trata, let's go Bueno, gente, como siempre en el vídeo de dejar vuestro like, suscribirse y todas esas cositas tan bonitas que vosotros soleis hacer Así que nada, seguirlas haciendo ahí a muerte, ¿vale? Que estamos creciendo como... Increíble, no había crecido así en mi vida Así que nada, vosotros seguid dándole, a ver si llegamos a 6K antes de que termine por mediados de septiembre, ¿vale? Sería increíble, gente, así que nada, darle a muerte Vamos con la reacción ¿Qué coño hace estarlo ahí? ¿Qué verga hace estarlo ahí, chavales? Le voy a poner la luz blanca, que yo sé que esto es en plan ahí ¿Qué hace estarlo ahí? ¿Qué verga hace estarlo ahí? Mola, tío, estos tienen que ser sus colegas o algo, ¿no? En plan... Ahí, chido, mola, mola, en plan, what the fuck Lo que quiero ver es cuando pegue el portazo a ver cómo lo hace Vale, canta más o menos igual, ¿eh? Tiene una bolcecilla ahí similar, similar a la de Walsh Vamos a ver ¡Qué verga, tío! Los argentinos están locos, tío ¡Cantos, tío! Estando en los pijudos, siendo rudo Ay, me hice mierda la pata, casi me fracturo Para, boludo, creo que te has quebrado Ay, ay, mamá, mamá, necesito que te has andado Soy vago, eso ya lo sé ¿Qué le voy a hacer? Y sé cómo estoy respirando, conociéndome Me estás llamando mi amigo, pega que voy a atender No para de coger, dicen que se mueve a todas Al coger no se le para, no recuerdo bien ahora Tampoco es que me interesa la medida de su soga Porque si lo pienso mucho, se empieza a mojar mi cola ¡Ya! Este ven, tío, qué sacada No voy al tío, yo no lo pienso nombrar Aunque lo acabo de hacer, la puta madre Estoy re mal, bancate, la soy subnormal Porque aburre lo normal, dije alta frase Y eso que solo estoy para parodiar Quiero morir, me acompaño dos con boca Te contaré una cosa, la narra me ha rebotado Qué bien está hecha, tío, qué bien está hecha Además, lo que mola es que no se lo ha parodiado Que en realidad está de puta madre hecho Porque no se lo ha parodiado las músicas, ¿vale? Lo que es la canción Sino que también han tenido los huevos Hacerle un videoclip, parodiarle todo el videoclip Como mola, tío Mola, 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 wey, mola Mola, 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 me aplauden como una foto Mira, mira, el idiota, cuidado Que hay una roca Arreglas y aburras Te pido disculpas La gente me mira y me perturba Y corre Me meto en las redes Y veo cosas raras Míralo igual Igual En el coro igual Que lo hacía Walsh Cuando hacía el videoclip ¿Quién es este men? ¿Quién es este men? ¿Qué cojones? ¿Lo ha visto? Me salen recomendados la parodi Y digo ¿Qué? ¿Qué? Luego he dicho No tiene copyright A por ella O sea, what are you, tío Guapísimo ¿Qué cojones, tío? Mola mucho Que perro Tu premio Quiere para mi retraso Pero no se puede Para eso no existe remedio Tengo Miedo De ver tu cara Me dijeron Que si me acerco demasiado Me pongo a llegar a contar Que los veo Pero ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué bien hecha, tío! ¡Qué bien hecha! La verdad es que vaya currazo, ¿eh? Te lo digo Vaya currazo ¡Qué guapo! 10 de 10, amigo Y por una vez más Ahora tonco cao, tío ¡Qué guapo! O sea, es puto igualito ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! De vídeo Y nada, gente Muchísimas gracias por estar un día más Aquí en el canal Ya sabéis que últimamente Estamos súper activos, ¿vale? Con directos y eso, ¿vale? Últimamente también estoy un poquito Más cansado Se nota cuando uno trabaja Se nota más cansadito, ¿vale? Pero yo sé que os está molando Os estáis apoyando muchísimo Y nada, ya sabéis Me dejo media vida en esto Así que nada Dejaros Dejaros ese like Que a vosotros os mola Dejaros esa suscripción Y nada Nos vemos en un próximo vídeo, gente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!